¿Quién te puso así la cara, ese día que te vi? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? Aquí, tan bonita te dejé, que ahora mira cómo te mostré ¿Quién te puso así? 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 Aquel día que te vi, ¿Quién te puso así? La cara no se mirarte, ¿Quién te puso así? Dice día que te darte, ¿Quién te puso así? Nada es atrás de ti, ¿Quién te puso así? Tan solo me pregunté, ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¡Quién te puso así! Gracias.